Les propongo a todos mis clientes, amigos, a que de nuevo regresen en estos locales, en estos restaurantes, sitios públicos, es donde pasamos muy buenos ratos. Tenemos todo para que pasen un día, una noche feliz. Viajemos por nuestro país y compremos en comercios locales responsablemente. Estamos en modo Ecuador. Diners Club. Unión sin límites.